Pero ahora, ahora que no podemos, bien, acá no podemos marginar el tema de fondo que es la violencia, pero al lado de esto hemos recibido esta denuncia de la esposa de una persona que hemos visto muy a menudo con Pamela López. La hemos visto recibir flores. Pamela López sale con nuevo galán que tiene esposa y es amiga de la ex de Cueva. Ellos son solteros, porque él me lo dijo, y obviamente que rico la estamos pasando teniendo sexo. Y es que aparte de las declaraciones de Pamela López, la conviviente del saliente de Pamela revela que recibió advertencias de ella por mensajes. Él estaba extraño hace dos semanas, porque la está remojando con Pamela López. Ahora, de ser esto cierto, sería un error de Pamela López, porque ella todavía tiene que sanar muchas heridas. Acaba de terminar una relación tortuosa, compleja, enfermiza, tóxica. Y está, no está, ni ella, ni Cueva, ni ninguna otra mujer en sus zapatos preparada para empezar una relación. No está preparada. Tendría que sanar, tendría que ir a coaching, tendría que ir a terapia, terapia larga. Pero yo no sé por qué justamente esa toxicidad que llevan dentro las hace acercarse al primero que les dice dos palabras bonitas. Hemos hablado con Pamela López. Yo le he preguntado sobre este caso y está la respuesta en esta nota. Vamos a verla. Por más que Pamela López dice que hemos afianzado un vínculo de amistad, que como que solo ella, dice que viajó a Piura y ahí pudo ver que el vínculo que ellos dos tenían era de personas solteras que solo mantenían un vínculo por ser padres de su criatura. Narda Velarde nos dice que no y nos ha mandado todas las pruebas que el 22 de junio, para el Día de su Santo, él la llevó de viaje a Cartagena. Luego celebraron el cumpleaños de ella, donde también estuvo invitada Pamela López. Han coincidido en diferentes fiestas, incluso hasta las fiestas patrias del mes de julio. O sea, los fines de mes, ella dice que fue invitada a Piura por ellas. Y hay una foto donde ellas están juntas, están sentadas en una mesa, al parecer departiendo, aunque dice ella que los problemas empezaron a partir del 26 de julio. Puede ser que con la llegada de Pamela López allá a Piura, pues él haya buscado pleito con la mujer para poder distraerse un rato por su lado y decirle a Pamela López que no tenía nada con la madre de su hija. Pero yo digo, ella las he visto bailando guayno, cantando juntas, en diferentes ocasiones. Mire, ahí están, esa creo que es el cumpleaños de la hija de Coyote, es el 7 de julio. O sea, ahorita, o sea, ella sabía que el otro estaba acompañado de ella, estaban en el mismo círculo. Y cuando nosotros nos comenzaron a informar de estas salidas, nos dijeron, ella es la pareja de él. Porque yo decía, ¿por qué este gordito siempre está al costo de Pamela López? No, es el esposo de una chica del grupo. Él es casado. Todo el mundo me decía, o es conviviente, tiene una pareja. Nos enviaron una foto también al chisméfono que yo no he propalado esta foto porque Narda Velarde nos dijo que ese no era su esposo. Ella dijo, este no es, no lo reconoció, dijo que no era. A nosotros nos parecía que sí era, pero ella que conoce, dijo, esta foto sí la del ascensor, sí es. Pero esa, según ella, no era. Así que nosotros respetamos la versión de ella y no la hemos sacado como parte de este reportaje. Pero de verdad, todos los indicios, aunque ella lo niegue, dice que ha afianzado un vínculo de amistad con este hombre, pero parecer con el hombre, no con ella. Cuando más se le veía cercana a la mujer. Dice que los dos son solteros, pero ella no está en capacidad, creo todavía, de iniciar ningún tipo de relación ni tener un saliente. Menos de esta manera tan complicada. Menos. Porque, si bien es cierto, no tiene que ver nada con la cuestión de maltrato, pero de todas maneras es una cosa que no la deja muy bien parada. Para nada. Porque ella misma, en carne propia, ha vivido que muchas mujeres se metan en su relación con Cueva. Y ahora resulta que ella no tiene ningún respeto por una mujer que aparentemente tenía un cierto vínculo de conocerla, porque bailaba con ella, cantaba con ella, salía con ella. Entonces, si luego tú te quedas con el que era marido de ella, se ve muy, muy mal. Sí, sí, sí. ¿Y esta ropa la saca? Sí, sí, sí. ¿Y cómo es? Totalmente se llama, en verdad, muy fuerte esto. Me parece muy fuerte, demasiado. Este sería el nuevo galán de Pamela López, sin embargo, no sería soltero. Todo lo contrario, tenía una familia hace nueve años. Y lo peor de todo es que a la mujer a la que le habrían visto la cara era la nueva amiga de la López, con quien últimamente la veíamos en diversas salidas. Si estás rehaciendo tu vida sentimental, te hemos visto acompañada de algunos amigos. ¿Son solo amigos? Sí, son solo amigos, ¿no? Todavía no tendría para eso para poder rehacer mi vida ahora. Así negaba cualquier tipo de relación con este patita que responde al nombre de Luis Fernando Rodríguez. Pero las imágenes hablan más que mil palabras, y es así como la vimos la madrugada del viernes 16 de agosto, tomeando en una discoteca Miraflorina, hablando bien cerquita con el barbón. Chocaban frentita, frentita, y para hablar rozaban boquita con boquita. Y ese bailecito con la mano casi casi debajo de la cintura nos olía que había gato encerrado. Bueno, le dimos el beneficio de la duda, pero al día siguiente nuevamente fueron a juerguear a la casa de Doña Peta. Y a la hora de la salida, ambos subieron a este taxi negro y ambos en la parte trasera, mientras que la amiga Alcahuete se fue adelante. Hicieron una parada técnica para meterse su sanguchón. Se quedaron un rato mientras loreaban, él baja del taxi, vuelve a subir y arrancan a un edificio en Surquillo. Y a los minutos sale la conductora del taxi, pero ni a Pamela, ni a Luis Fernando, ni a la Chupe se les vio salir. Ah, ahora vamos entendiendo quién posiblemente le empezó a enviar regalos desde el 22 de julio aproximadamente. Y hasta hace poquito nomás, el 9 de agosto, publicaba otro regalo de tulipanes, donde le decían que los príncipes sí existían. Ya pues. O sea, hasta ahí todo bien. Quizás Pamela López estaba dando una oportunidad en el amor. Pero quién es este disque galán llamado Luis Fernando Rodríguez Córdoba? Al parecer es un empresario que se dedica a la venta de terrenos. Pero eso no queda ahí. No, 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 Luis Fernando, según lo que conversamos con la afectada, la víctima, Narda Velarde, es su pareja hace nueve años. Están juntos desde el 2015, como se ven estas fotografías en sus redes sociales. Y en el 2017 nació la hija que tienen. Ella siempre muestra sus viajes, incluso orgullosa lo llamaba mi príncipe azul. Ha venido a verme mi príncipe azul, vamos a ver, en mi carruaje, ¿dónde está? Me lo veo, lo encontré. Y hasta el 22 de julio. Comadres, si quieren seguir viendo más noticias así, por favor suscríbanse. Muchas gracias.